Ojo de leoparda, carita es niña buena y se hace la santa Calladita pero diabla, con la amiguita que es candela siempre anda Las dos de la mañana en la disco otra vez Con ganas de quitarse de encima el estrés Bailando, gozando, rumbeando Tranquilita ya se hace pero no es así De noche le gusta salir, fumar y beber por ahí Tranquilita ya se hace pero no es así De noche le gusta salir, fumar y beber por ahí Disfraza, disfraza Te engaña, te engaña Con su marano, marano Disfraza, disfraza Tengaña, con su marano, marano Con su amiga coge nota, se le sube lo de loca Y con Mari se aporota, en las nubes ella flota Las dos de la mañana en la disco otra vez Con ganas de quitarse de encima el estrés Bailando, gozando, rumbeando Tranquilita ya se hace pero no es así De noche le gusta salir, fumar y beber por ahí Tranquilita ya se hace pero no es así De noche le gusta salir, fumar y beber por ahí Disfraza, disfraza Te engaña, te engaña Con su marano, marano Disfraza, disfraza Te engaña, te engaña Con su marano, marano Ella es muy bonita Ella es muy bonita pero es una mentirosa Engaña a los hombres como gata peligrosa Ella es muy bonita pero es una mentirosa Engaña a los hombres como gata peligrosa Disfraza, disfraza Te engaña, te engaña Con su marano, marano Disfraza, disfraza Te engaña, te engaña Con su marano, marano